Muy buenas, a continuación un resumen de noticias desde la ciudad de La Ceiba. La Corporación Municipal ya contrató una nueva empresa para eficientar la recolección de desechos sólidos de esta localidad, pero el presidente del Comité de Transparencia Municipal asegura que esto se realizó en forma transparente. Que hubiesen unas 10 empresas que presentaran ofertas en el tema de la recolección o en el tema del dragado del muelle cabotaje. El asunto es que la cantidad de empresas que se dedican a estos rubros son pocos. Apenas creo que hay 5 a 7 ciudades que hacen recolección y manejan los botaderos municipales. Pero en este caso solamente fueron 3 empresas, una aparte de esas 3 que llegó 15 minutos tarde que son los recolectores locales, que hubiese yo deseado que ellos estuvieran legalmente constituidos con la capacidad instalada, o sea me refiero a los camiones recolectores compactadores, pudieran haber entrado en la licitación porque ellos presentaban la oferta más baja de 1.800.000 lempiras. Los trabajadores de los actuales vehículos recolectores y pepenadores aseguran también que si no los contratan a ellos para trabajar en esta nueva empresa se estarán tomando el acceso a este local. Nosotros no los pueden dejar sin trabajo, es bien saber que nosotros, yo tengo 7 años de estar trabajando en la basura, como van a creer que van a venir de otro lado y a nosotros los van a dejar sin beneficio de trabajo, a la colonia de los labores, entonces como estamos, los danes los están dejando churros, entonces no es justo eso pues. Nosotros si no los contratan a nosotros vamos a tener que tomarlos ahí porque no es justo que van a dejar sin trabajo a todos nosotros ahí. Ajá y el remate los deben cuatro meses con horita en enero, ajá como los van a despedir y no los han ni pagado tan siquiera. Empleados del SANA de esta ciudad de La Ceiba se encuentran preocupados que por primera vez les han atrasado su salario, esto por la crisis económica que atraviesa la regional del SANA en la ciudad de La Ceiba. El trabajador de SANA, porque nunca en la historia había pasado esto, que se le retrasara el pago bisemanal que nosotros estamos acostumbrados aquí en la institución y resulta pues que desde el viernes anterior debió haberse cancelado al trabajador la bisemana y no se logró hacer. Hasta esta semana todavía, que ya hoy es miércoles, aún no se ha realizado ni se ha hecho efectivo el pago. Entonces seguimos en espera, esperamos que para hoy se haya resuelto porque lo que nos han dicho a nivel de Tegucigalpa es que el sistema financiero nacional, que en este caso finanzas, estaba cerrado. El trabajador es muy molesto porque no sabíamos con certidumbre realmente qué es lo que está pasando, porque como también estamos con la otra amenaza latente del traspaso a la municipalidad, entonces el trabajador queda en asco después sabiendo, no sabiendo qué es lo que realmente está pasando. Este fue un resumen de noticias enviado desde la ciudad de La Ceiba por su corresponsal Ramón Maldonado, con imágenes de Carlos Córdoba. Muy buenas.